buenos días estimados oyentes de radio libertad constituyente me llamo fernando de las heras y hoy día 25 de marzo vamos a comenzar un nuevo programa de coloquio y análisis hola juanjo cómo estás hola fernando muy bien y tú también bien esta semana bueno aparte de la guerra de ucrania invasión o incursión en ucrania como la gente quiera decir hay también otras noticias que nos importan mucho en españa como por ejemplo es la huelga de transportistas de lo que vamos a hablar hoy hace poco más de diez días el 14 de marzo comenzó una huelga de una plataforma minoritaria que casi cuyo nombre casi ni decían por televisión la ministra de transporte raquel sánchez los calificó en un principio como grupo de ultraderecha y que no se podían legitimar esas situaciones violentas que estaban provocando con piquetes manifestaciones etcétera poco después isabel rodríguez ministra de política territorial y portavoz del gobierno también los calificó de un boicot alentado desde posiciones violentas de odio de la extrema derecha de la ultraderecha nada tiene que ver con el derecho a la huelga pero sí con problemas que además están generando de desabastecimiento de algunos productos esas fueron sus palabras y después de hablar de esto continuamente de extrema derecha obviamente aparecían en las siguientes noticias pues pues declaraciones de vox por televisión como si fuera si fuera verdad que estas situaciones realmente son de los transportistas fuera avalada por la supuesta extrema de derecha de vox hace tan sólo cuatro días el martes 22 de marzo en la página 39 del país podíamos leer el título de el gobierno y los transportistas pactan 500 millones para bonificar el gasóleo claro uno lee simplemente este titular y dice bueno esto ya parece que se ha solucionado pero en la propia noticia parecía que los que había la plataforma que había organizado todos estos paros pues rechazaba rechazaba este pacto después esta semana que ha habido muchas noticias sobre este tema el 23 de marzo de 2022 en la página 40 del país aparece la primera noticia que vamos a tratar hoy con una mayor profundidad porque como seguían las manifestaciones cada vez más más trabajadores del transporte estaban de huelga el titular es el gobierno estudia limitar el alza del precio de los carburantes el ministerio concretará la medida tras la cumbre europea y aquí mi primera reflexión es que qué es esto de que el gobierno estudia vamos a ver ya han tomado una decisión la de los 500 millones de euros del día anterior pero se han dado cuenta que esto no para nada que aunque hayan pactado con unas una serie de plataformas no han pactado con con la que realmente convocó estos paros y y y a mí me hace me choca lo de la palabra estudia porque realmente el que estudia el que no está preparado y desde mi punto de vista mi opinión es que el ejecutivo tiene que adelantarse al acontecimiento ejecutar ejecutivo es hacer la la rae define ejecutar como poner por obra algo hacer algo y no simplemente estudiar cuando ya tienes el problema encima el problema ya lo tenías que haber pensado de antemano porque la subida de los precios del combustible es algo que lleva ya un tiempo y también la de la energía qué piensas tú de esto antes de seguir con esta noticia juanjo bueno pues cuando dice estudia yo creo que pueden pasar dos cosas una que realmente estén y calculando el alcance de las medidas y su efecto económico posterior es decir en qué medidas va a solucionar el problema que se quiere solucionar o y qué efectos va a tener tan políticos eso puede ser que estudiar que estudien que hagan planes para ver la incidencia de una decisión eso no entra dentro de lo normal pero también y eso suele ser muy habitual es que es que los gobiernos digan que están considerando una medida como como lo que se denomina globo sonda que haciendo el símil meteorológico no que que los los meteorólogos sueltan un globo por ahí para medir las magnitudes de la atmósfera y tal pues ellos lanzan un globo sonda para que la opinión pública diga qué le parece esta medida u otra y así entonces también deciden a veces en función de esos globos sonda porque les da miedo tomar una decisión sin lanzar antes el globo sonda el sondeo de a ver qué piensan por eso a veces también eso se está diciendo en ese y también con la con la intención de preparar una negociación para ir diciendo lo que las propuestas o el techo de concesiones que van están dispuestos a conceder a los que al sindicato de transportistas que está reivindicando que el gobierno limite los costes que sufren que en el transporte que tienen que estar trabajando a pérdidas y que se supone que estas medidas de ayudas por una parte y luego por otra parte creo que también hay una serie de bonificaciones y claro estas medidas son parciales no es una intervención directa en el en el mercado directamente controlando y limitando el precio que es lo que habla el titular han ofrecido esas bonificaciones y ayudas pero por lo visto están considerando la posibilidad de de límite de poner un precio máximo aquí en cuando cuando a partir del año 76 hubo unas tasas de infección de inflación enormes que llegaron al 25 por ciento anual en españa pues el estado limitaba precios había de hecho artículos que pusieron hasta una etiqueta que se llama precio estable entonces claro son medidas de control de precios que pueden realizar ahora por ejemplo en algunos países de la unión europea por ejemplo polonia ha llegado a a poner el iva 0 por ciento en algunos artículos y otros pasarlos del 20 al 5 por ciento temporalmente pero claro porque polonia tiene tiene margen en las finanzas públicas para hacer eso el problema de españa es que no tiene margen tiene una deuda tremenda y que puede ascender al 130 por ciento del pib eso es algo tremendo enorme la la el límite máximo deseable que se establecía en la unión monetaria europea era del 60 por ciento del 65 por ciento del pib para la deuda pública y estamos en más del doble con el doble en tanto que polonia está aproximadamente en ese en ese límite en torno al 60 al 65 por ciento no me parece entonces tienen un margen de actuación aquí como en las finanzas públicas están en una situación muy mala por la política económica y la política fiscal que se ha seguido en las últimas décadas décadas además pues pues ahora con esta crisis que de inflación y que ya viene que empezó hace seis meses no está provocada por la por la invasión de ucrania pues ahora el gobierno tiene margen de maniobra si le ha venido muy bien al gobierno la crisis de ucrania para tener un chivo expiatorio pero el precio del combustible y el de la energía ya había subido mucho mucho antes de mucho antes de que se iniciara todo eso yo de hecho comprando baldosas en enero me dijeron que habían subido un 20 por ciento los precios de diciembre a enero simplemente por por la el combustible y por la electricidad que son dos cosas que intervienen mucho en el porceláneo bueno pues si te parece bien sigo con la noticia del 22 de marzo del 23 de marzo perdón de que el gobierno estudia limitar el alza del precio de los carburantes noticia de hace dos días que comienza diciendo la ministra de transportes movilidad de género urbana raquel sánchez anunció ayer que el gobierno se plantea limitar la subida del precio de los carburantes siempre que obtenga el visto bueno de la comisión europea y pidió un voto de confianza a los transportistas transportistas que reclaman medidas por su encarecimiento y luego continúa la noticia con fuentes del ministerio de transportes explicaron que no se trataría de una limitación general de los precios de los carburantes sino medidas complementarias para evitar una subida excesiva del gasóleo que una subida excesiva del gasóleo eliminara el impacto positivo de las bonificaciones por 500 millones que el ejecutivo anunció ante ayer tras reunirse con las asociaciones de transportistas representadas en el comité nacional de transporte de carretera cntc en esta mesa de negociaciones no está representada la plataforma para la defensa del transporte de mercancías la convocante de los paros que rechazó el pacto pues muy bien pues aquí tenemos un pacto que el ejecutivo ha llegado con una asociación mayoritaria que recibe recibe financiación del estado por supuesto pero no con una minoritaria que no recibe financiación del estado y que es la que la que convoca y la que está consiguiendo todas esas personas que que están siguiendo está está este paro entonces aquí pues la pregunta es quién representa a quién realmente juanjo quieres decir algo de esta parte o sigo con el final de la noticia no quieres esto es muy importante lo de la representación de los sectores económicos porque con el sistema que hay en españa de red de tanto de sindicatos de trabajadores como de empresarios que es heredado del sistema franquista de sindicato vertical de organización sindical estatal la de ahora es muy similar independientemente de las diferencias ideológicas lo que se ha hecho es establecer un sistema de representación sindical que es a través de organizaciones integradas en el estado y financiadas por el estado tanto de trabajadores como de empresarios de forma que que claro la libertad de negociación de estas organizaciones es muy pequeña porque tienden a hacer lo que les diga el gobierno por eso la plataforma está independiente que no está en esa en esa comité nacional de transporte por carretera pues es la que está organizando la huelga porque es la que defiende los intereses de sus asociados los otros que no defienden los intereses de los asociados defienden el interés de la organización sindical y patronal que es estatal que es un sistema también llamado corporativista que lo inventó el fascismo italiano en los años 20 y que luego aplicó en el régimen de franco con los que se llama organización sindical española en la que estaban integradas los 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 trabajadores y los empresarios igual que aquí con estos comités nacional de transporte cuando franco el comité nacional de transporte por carretera se llamaba sindicato nacional de transporte por carretera entonces es lo mismo era un largo era una organización estatal financiada por el estado igual que la de ahora entonces hay que hay que tener en cuenta que estos no son asociaciones y sindicatos libres que se dediquen únicamente a la defensa de los intereses de sus asociados de los trabajadores o de los empresarios en cada caso sino que es un organismo estatalizado en el cual él es el gobierno el que reconoce que tú es que sólo es son ellos los que están en legitimados para negociar los demás los sindicatos libres y las asociaciones libres es decir aquellas que se rigen únicamente por los intereses de sus asociados no están consideradas como interlocutores por el gobierno porque esto es un sistema de nacional sindicalismo de sindicalismo vertical o de como se inventó en italia en el en los años 20 y que ahora continúa no sólo en españa sino en algún país también de europa aunque en otros no hay hay otros países europeos que los sindicatos son libres no están financiados por el estado y representan a sus asociados que es lo que define a un sindicato o una asociación de empresarios esto es una vergüenza totalmente y yo es que he dejado para el final bueno la última parte de la de esta noticia recuerdo que estamos hablando de la página 40 del país de 23 de marzo la última parte es que dice atención la ministra reiteró su negativa a recibir a los representantes de la plataforma convocante del paro alegando que el gobierno se reúne comillas con los que son representantes legítimos de los transportistas un órgano regulado por ley esto demuestra que la que es ultraderechistas la ministra y el gobierno y el régimen porque defienden el nacional sindicalismo y entonces llama ultraderechistas como estos aunque sean neofranquistas o neofascistas son socialdemócratas porque aunque no tengan los mismos valores que los franquistas y que los fascistas utilizan las mismas técnicas por eso decimos que son neofascistas aunque tengan distintos valores pero utilizan las mismas técnicas de poder de estatalización de mando entonces la la señora esta ministra y del gobierno y el régimen que llama ultraderechistas a un grupo de españoles que se agrupan para tener sus intereses económicos ella es la que es de extrema derecha es fascista es neofascista es neofranquista el régimen español por esto porque funciona a través de estos sistemas de estas estructuras a través de partidos estatales como el movimiento nacional lo que pasa que es un partido estatal compuesto por varios partidos en vez de un solo movimiento nacional y por sindicatos nacionales como decía la falange nacional sindicalismo o el fascismo la organización sindical estatal la la eso es lo que es ultraderechista lo que no es ultraderechista son las organizaciones libres de ciudadanos que defienden sus intereses que eso es libertad si todo dentro del estado nada fuera del estado no el sindicato tiene que estar dentro del estado y aquí quien representa a los trabajadores es quien diga el gobierno por medio de su ley y esos son los legítimos todo lo que parta de la nación pero no esté regulado por el estado eso para ellos no es representantes de y claro y vi por eso prosigue el problema si es que si es que está clarísimo si no te reúnes con la gente que se está manifestando sino con quien tú dices que representa a esas personas que se están manifestando pues el problema continúa y aunque llegues a acuerdos con personas que tú dices que son los representantes es no llegas a ningún acuerdo con la gente que se está manifestando claramente esto es como un intento de continuo de que de que de que esa masa de personas descontenta diga que si ha estado bien un acuerdo que tú has tomado con los supuestos representantes que ellos no consideran que son los suyos porque realmente no están defendiendo sus intereses claro es que el sistema de organización sindical estatal se inventó para eso para lo que están haciendo ahora precisamente para controlar para que los sindicatos no defiendan los intereses de sus de los trabajadores y de los asociados sino de la política económica del gobierno y que pastorea o de manera paternalista a los sectores económicos de la misma manera que en el régimen de franco aunque aunque haya más libertad de expresión y más libertades individuales pero la filosofía estructural de ejercicio del poder es la misma y además tienen por ley no existe la ley orgánica de libertad sindical o el exército de los trabajadores creo que esa ley orgánica de libertad sindical que desarrolla la constitución en este aspecto en el derecho a la libre sindicación y al derecho de huelga ya establece por ley que los que los sindicatos que alcancen al menos un 10% del voto en las en las elecciones sindicales serán considerados y lo dice literalmente más representativos con el 10% y además los estos sindicatos estatalizados y financiados y pagados por el estado y por lo tanto obedientes al estado tiene tienen la potestad en muchos centros de trabajo de que se convoquen o no las elecciones sindicales o sea que no se convocan regularmente se convocan cuando estos sindicatos del estado o sea cuando la organización sindical española nacional o estatal lo deciden y entonces ellos se ponen legalmente la etiqueta de más representativos porque lo dice un papel y por eso casi nadie va a votar en las elecciones sindicales porque saben que es un poco es todo falso salvo en algunos sectores que están más sindicalizados también por razones históricas como algunas algunas partes de la industria que hay una tradición sindical muy fuerte de cuando los sindicatos eran libres y todavía conservan esa filosofía y hay los sindicatos pues operan operan un poco más y a lo mejor ahí se vota más las elecciones sindicales y esto pero aún así los sindicatos están total y absolutamente controlados por el estado porque para eso se ha establecido el sistema de sindicatos estatales perdona fernando que me ibas a preguntar algo creo no 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 al final lo dicho tú todo si te parece bien pasamos a la noticia de hoy de viernes de 25 de marzo que va por la misma línea el país página 38 de 25 de marzo el titular es el gobierno trata en extremis de desactivar el paro de los transportes de los transportistas la protesta lleva a los puertos a una situación crítica y paraliza industrias la noticia empieza con el gobierno trató ayer de desactivar el paro de los transportistas mediante una larga reunión que pasada la medianoche y tras 13 horas aún estaba en marcha en el encuentro participaron la vicepresidenta primera del gobierno titular de asuntos económicos nadie a calviño la ministra de hacienda maria jesús montero y la titular de transportes raquel sánchez mientras que el sector estaba representado por el comité nacional de transporte por carretera órgano que agrupa a las asociaciones mayoritarias de transportistas pero no a la plataforma convocante de los paros y más adelante prosigue con no no obstante manuel hernández el presidente de la plataforma nacional por la defensa del transporte que es la empresa convocante del paro descartó totalmente desconvocarlo pasase lo que pasase en la reunión hernández consideró que los camioneros y los conductores de base no están representados en ella y ya pues para no aburrir voy a leer otra vez la última columna de esta noticia otra vez no la voy a leer pero que en la última en la última columna es donde siempre está lo que más lo que más me llama la atención la plataforma a la que el gobierno le ha negado desde el principio participar en las negociaciones al considerar que no es un interlocutor válido ha convocado para este viernes una manifestación frente al ministerio de transportes que espera que sea multitudinaria y hoy si hemos visto la televisión hemos visto que así ha sido sigo con la noticia porque esto esto es lo esto es lo que a mí me parece maravilloso de la evolución que está teniendo esta partidocracia la noticia sigue con unidas podemos socio de gobierno del PSOE pidió que se tenga en cuenta a la plataforma desmarcándose así de la posición oficial del ejecutivo que vinculó a los líderes de la protesta con la ultraderecha la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de empleo yolanda díaz rechazó esta etiqueta y aseguró que se trata de los más vulnerables dentro de la cadena del transporte en fin pues en que ha evolucionado la partidocracia en que ya tenemos hasta la oposición dentro del mismo gobierno ya no es que el gobierno diga una cosa y la oposición diga la contraria sino que ya tenemos las dos caras dentro del mismo gobierno y unos diciendo que el partido socialista los ministros y el presidente gobierno del partido socialista diciendo que son extrema derecha cuando les interesa porque no coinciden con con lo que ellos creen que debe hacer un sindicato que es el pacto y te doy aquí unas migajas y ya está y por otro lado tenemos dentro del mismo gobierno a personas de unidas podemos que lo que dicen es que no que son las personas más vulnerables y que qué es eso de llamar los extremas de ultraderecha qué te parece a ti todo esto juanjo es que a mí me entra la risa claro pero en este caso lo que dice la ministra de empleo tiene razón que rechace esa etiqueta porque efectivamente teniendo en cuenta quién forma el comité nacional de transporte por carretera que son una asociación patronal agrupa a las empresas más grandes del sector en tanto que por lo visto no yo no tengo datos concretos pero por lo visto la plataforma está nacional por la defensa del transporte agrupa a los más a los transportistas más pequeños bien autónomos que conducen su camión o otros autónomos que a lo mejor tienen dos camiones tres o los que sean o diez yo no sé qué dimensión se considera en el sector de transporte por carretera pequeña empresa o pero que lo que se ve claro es que esta ministra de empleo se ha dado cuenta en este caso tiene razón de que de que insultarles y llamándoles ultraderechistas a esta plataforma ha sido una añagaza un truco del gobierno o de la ministra de transporte para para excluir a los que llevan precisamente el peso de las protestas y de la huelga a de la negociación porque saben que es los que más fuerza negociadora tienen realmente porque son los que están defendiendo a los intereses de de sus asociados que es lo que tiene que hacer una asociación tanto de autónomos como de trabajadores como de empresarios sí y yo para ir concluyendo hay una hay una hay un dato que me gustaría comentarle a los a todos nuestros oyentes para que estén estén vigilantes cuando escuchan los medios de comunicación ya sea televisión ya sea ya sea radio ya sea prensa y es que tanto en la noticia que hemos leído anterior anterior anteriormente como en esta justo en la página siguiente aparecen las consecuencias de este paro entonces nos encontramos con noticias que en un primer lugar dicen que el gobierno ha llegado un acuerdo con la empresa mayoritaria perdón con con el sindicato mayoritario la plataforma mayoritaria que la plataforma minoritaria sigue diciendo que no sigue convocando el paro y luego en la página siguiente los efectos que está teniendo en industrias paradas que a lo mejor danone para su producción que la leche que la leche ya no llega a los supermercados o no todas las marcas entonces continuamente nos encontramos con uno acuerdo dos los minoritarios no no quieren tres sectores afectados como cómo va a afectar esto a la población y que y entonces al final lo que estoy queriendo decir es que no sólo hay que mirar el cómo funciona la noticia cómo nos intentan no engañar sino sino contar una verdad parcial sino también el orden de las noticias también consiguen que un lector o que una persona que escuche las noticias pueda llegar a pensar algo malo de personas que simplemente están intentando defender su puesto de trabajo que no quieren trabajar a pérdidas yo creo que nadie quiere trabajar a pérdidas y personas que están en una situación claramente desesperada figúrate trabajar pagando para trabajar tienes que pagar en el sueldo o sacar algo de lo que es el trabajo que haces como autónomo tienes que pagar para pagar eso ya todavía eso ya no es trabajar por amor al arte sino ya es trabajar pagar peor todavía trabajar pagando trabajar pagando y encima pagando impuestos de tus pérdidas o sea que es un muy mal negocio en fin juanjo pues si no tiene nada más que comentar podemos ir terminando el programa si lo único que podemos concluir es que este sistema de sindicatos estatalizados es una pata importante del régimen del partido práctico es muy importante sea porque igual que a través del sistema de listas de partidos estatalizan los partidos para que eliminar la libertad política igual que a través de la de impedir la separación de poderes se hace que que la partido que tenga un poder inseparado y único oligárquico pues a el sistema de sindicatos estatales financiados por el estado es un mecanismo importante para controlar la economía y para controlar a las reivindicaciones sindicales y a los que los trabajadores no puedan defender eficazmente sus intereses eso es un sistema ideado para eso y es importante es un componente importantísimo de la de una oligarquía de partidos para que como está basado en una filosofía autoritaria pues es autor y es autoritarismo se comunica también a la economía y a las relaciones laborales empresariales de forma que se impida que haya organizaciones libres sindicatos libres que defiendan los intereses legítimos de los trabajadores y de los empresarios y todo se se reduzca a una serie de negociaciones en los despachos cerrados de los ministerios en los que sólo entran quien dice el gobierno solo representante quien el gobierno dice que es representante claro muy bien pues muchas gracias juanjo por tus palabras y nada más muchas gracias a todos los televidentes y todos los oyentes de radio libertad constituyente muchas gracias juanjo gracias a ti y un abrazo a todos y hasta un próximo programa de análisis y coloquio muchas gracias bueno y ahora amigos os ofrecemos unas cuantas palabras que hemos tenido juanjo y yo después del programa porque se nos ha olvidado darle a parar de grabar espero que guste pues nada juanjo ha habido algo en el programa que se te haya olvidado decir que te hayas quedado que ahora piensas vamos aquí a darle al rollo y grabando pues bueno que te ha parecido el programa juanjo bueno me ha parecido que en principio es un tema muy aburrido lo de estos temas económicos así más de pero claro son muy importantes porque las reivindicaciones estas de ahora de estos transportistas que están poniendo en jaque al gobierno y que tienen razón porque es que el gobierno no se está ocupando de las necesidades de los ciudadanos claro cómo se van a ocupar si les da igual no 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 están no no van a rendir cuentas y bueno pues este sistema de sindicalista estatal es pues lo que es el estatal sindicalismo o lo que se llamaba antes nacional sindicalismo de la falange del movimiento nacional tenemos unos unos sindicatos como hablábamos antes que son capaces de decir por favor subirnos los impuestos que queremos tener menos dinero los trabajadores claro bájame el sueldo bájame el sueldo súbeme los impuestos tú te crees que eso en serio no es sindicato porque hablamos de impuestos indirectos que no que aunque los sindicatos de clase como un gt y comisiones obreras quieran decir que son de izquierdas de izquierda social porque de izquierda política no son porque están apoyando un régimen oligárquico y no quieren cambiarlo son de derecha política de ultraderecha política aunque sean de izquierda social porque son trabajadores pero bueno son trabajadores los que los afiliados y los que les apoyen pero los dirigentes sindicales ya no son trabajadores son ejecutivos de grupos empresariales porque los objetivos misiones tienen grupos empresariales tienen consultoras tienen tienen empresas o sea estos que aparecen como líderes sindicales en el fondo son son altos ejecutivos no no son lo que pasa que van sin corbata entonces ya pero son altos ejecutivos es un grupo empresarial y además con financiación pública y entonces estos forman parte de la oligarquía de la oligarquía estatal exactamente igual y por eso llegan al bochorno de pedir que se suban los impuestos indirectos porque otra cosa es que si son de izquierda social digan que se suba la progresividad del impuesto sobre la renta bueno eso desde el punto de vista de la de la izquierda social es normal pero que pero querían que se suban los impuestos indirectos en los que todos los contribuyentes pagan el mismo porcentaje independientemente de su renta eso es para una izquierda social debería ser regresivo porque el impuesto sobre el transporte o sobre la gasolina o sobre las coca colas pagamos todos igual tanto los ricos como los pobres o sobre la cerveza entonces entonces cómo van a admitir que se suban los impuestos indirectos que yo no entro en que fiscalmente hay tendencias que defienden más los impuestos indirectos que los impuestos directos nosotros no entramos en eso porque es ideológico esos son programas de gobierno pero que los sindicatos de trabajadores de clase de con de tradición marxista además defiendan el incremento de impuestos o el mantenimiento de impuestos indirectos es alucinante sí es prueba de lo que hay es como si ahora hay una manifestación de funcionarios diciendo que se baje el sueldo que les bajan el sueldo a los funcionarios que les pongan más horas de trabajo y que encima metan en las oposiciones a dedo a quien quieran no des ideas sí y